Estamos en Kilo hermanitos Con el sequite hermano El Tyson El Tyson ¿Y creo que has venido con tu novia? Esto no era tu pareja Ah ya ¿Y por qué te alejamos? No, ahora lo niegas No, antes yo era su marido El Chucho va a estar con ese monstruo Cuando te viste de mujer Ah ya A ver yo si vía Yo si vía Le voy a echar dos pajits Y te juro que lo borro Dos, dos, dos nomás dame ya No, no, no Lo que pasa es que este en la Ah si en las dos Ese mismo La calcula mal Es diferente Si la calcula mal El de ellos no le cambian la capa A ver gente ¿Crees que el mundo gira en serio? Oh mi estudio Oye Esa risa de Chuchot Me derrotan Uy yo lo quiero Que rico Uy seca ¿Estás guiado? Que bueno Que bueno Que bonazo Ya me hermanos Entonces puticito ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado la lima linda? Puta hermano La vida me está tratando malo Extraño Extraño a mi Vuelve los brazos Que te amaron ¡Vuelve! ¿Quién? ¿Otra vez? No hermano ¿Quién es él? Así es mira Ya pasó por eso hermano ¿Estás enamorido? No Yo me enamoré una vez ¿Hace cuánto te enamoró? Uy la tuve ¿Le fui sin piel? No Sino que no Sino que conmigo la pegaba de todo Me gustaba ese vacilón Una carma Y tuvo que en un momento que ella se arrojó con mi mejor amigo Yo soy el mejor amigo Y ahí Me puse la puro hermano ¿Y quién es tu hermano? Uy ahora me volví un chucho Joder Ay 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 Arranquito ¿Tiene flaca no? Flaca Flaca ¿Estás saliendo? Ya saliendo Ya cambiaste vida ¿Ya? ¿Estás? ¿Qué tú? Espera, espera, depende ¿Pero tú? No, yo soy de luto Ya, yo también estoy colegio ¿Estás de luto? Oye, pero tú tienes que ser Mañana creo que tiene colegio No, yo colegio Oye, oye Verano, verano Veranito ¿Tú tienes o no tienes? No, yo no tengo ¿Hace cuánto? Puta Mano, yo me quedé en la novela cuando fuiste a su casa el cumpleaños Sí, pues, o sea, estábamos en plan de revolver Oye Oye Yo estaba viviendo mi novela ¡Ya! Sí, madre, estaba a patear Puta, chupale la pinta mejor, hermano Desde el momento No, no, pero yo también me lo hago en el programa No, yo también me lo hago en el streaming ¡Oye! Quiero, quiero hacer la de esa patita que se pone en la cámara acá y traga Los labios pues se presan Pero pues se guarda Está mal de programa ¿Más cortesias o ya? No, este sí te va a poner No, este ya, este ya Ah, no, este le cobro el que te va a poner ¡Hola! Nos vamos Bueno, gracias Oye, hermano, ya no quiero pedir comida, Cristiano Ya no estoy andando gratis Ya, porque eso he dicho no sé quién, hermano ¿Por qué me ha agarrado? Escupe, escupe, escupe ¿No? Es de cabernazo Gentita, miren esta locura, hermanos A primera vista parece un hilo de zapallo, hermano Pero dicen que esto es hongo, hermanazo Vamos a meterle Uy, pero tengo jales en la boca, ves Vente, lo voy a pasar, vengo, vente, lo voy a pasar Vamos a meterle Oh, pero creo que esto se come con pan, a ver Así, 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 ¿no? A tu hijo, dale, así, así, bonita Hijo, ¿para qué pruebes? A ver Vas a comerme toda la comida Sí, sí, sí Todo, 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 todo. Todo, porque si no nos sale, todo. Está rico. Ahí está la carnecilla, gente. ¿Cuánto creen que vale esta nota, hermanos? Cometen en el chat. ¿Cuánto vale esta cosa? Qué vergüenza. Brochetito, hermanito. Todo eso entra, hermano. A la mierda. ¿Qué pedió, hermano? Está buenazo, hermano. Sí, 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 sí. Manolito, pero no vas a ir al baño a hacer otras cosas, hermano. No, hermano. Y si vas a hacer, invita. Ya lo hice en los baños de la otra. Qué cosa. Nada. Qué cosa. Nada. Hola. Yo agarré un trozo acá. Todas las metas. Yo también voy a comer. Yo también voy a comer. Mi carne. Mi carne. No, no, no. Oye, está bien, pendejo. Oye, hermano. Te vas a pagar. Oye, yo no pagaré nada. Yo estoy comiendo pura cortesía. Oye, hermano. No seas malo. No seas malo. Peco, pala. No seas malo. Hermano, no seas malo. Peco. Peca. 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 A ver, bolito. Lo viste así está bien. Qué bonito, pe. Mira, ¿tienes ahí? Pero manda palta, pe. Te llevo toda la palta, oye. Era lo único que había de palta, no? Acá yo tengo palta. ¿Quieres, hermano? Date la mierda. ¿Qué? Uy, libros. Te llevo toda la palta. Tengo tres pedazos de palta, hermano. Te iba a dar. Mándate, pe, mándate. Vámonos. Pero peor eso es nada, hermano. No es peor eso es nada. No me voy a pagar ni un solo. Yo tampoco. Tengo dólares, hermano. Yo creo que me bloqueo a mí mi tarjeta, hermano. ¿También? Sí, también, hermano. Chata, ¿cómo es así? ¿Te han dicho que te pongas eso o qué? ¿Cómo es así? Aquí como el grande y todo. Aprovechado. Ay, ay, ay. Bueno, ¿y entonces qué, hermanos? Mano, Manoito, ¿quieres más carne? ¿Quieres más carne? ¿Ah? ¿Quieres más carne? Poquita, mamá. Hombre, te pego a mamá. Oye, qué chuchatrata es así, mi chivolo. Toma un poquito de hierro. Aparte, yo voy a tragar esta. A ver, con chile, hermano. Con chile, hermano. Está bonito. Con chile. Déjame, yo estoy solo. Ya, ya, ya. Es para tu mes, hermano. Para que lo guardes. Chata, ya para el desayuno mañana. Si no, guardate y te haces el sanguchito. Porque vas a coli. No digas coli, hermano. No digas coli. ¿Vas a ir? Arrepentido. Arrepentido el año, Chata. Madre, hombre. ¿Qué año lleva arrepentido? Pasas igual, ¿no? Págalo. Ah, ¿eh? Está bien si tú, un poquito más de café. No está mal, hermano. Este rico está buenazo, ¿no? Oye. ¿Y este? ¡Muy bien! Este abuelito. Lo ha enviado bien, ¿no? Claro. Lo ha enviado rápido. Lo ha enviado rápido. Eso aprendí contigo, ¿no? Malcriado, pero es súper lindo. La boquita, la boquita, la boquita. La boquita, la boquita. La boquita, la boquita. La boquita, la boquita, la boquita. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este es un primer opuesto de los labios. Ah, pero no solo pasa acá, ¿eh? La empresa me senté con un hotel del FMS. Dice que guarachos también se besan también. ¿Eh? ¿Cómo es la hueva, hermano? Ya es normal, ya. El fútbolito también debe ser, me guapo. ¿Cómo es la hueva, hermano? Hay que sentirnos mal ya, ¿sí o no? A ver, veis esta vez. No, no, pensamos si está guapo. ¿Eh? ¿No tiene huevo mío? Oye, oye, oye. Oiganme, aja. Aja. ¿Qué padre dijo? No, mi padre dijo ni nada. Ni se movió. Te llevaba el piñón. Le diste lejos. Mano, te miraba de lejos y se acabó de risa, hermano. ¿Cómo va a besar a mi cagata? Con mi cagata. Con mi cagata. Quería conocer también a mi viejo cuto, pues. Oye, hermano. Es gigantesco ese bebé, hermano. Me la gusta, hermano. Y estaba sentado, hermano. Día, día, para tomarte la foto. Para el cuto. Cállate. Cállate, Bonnie. Lo conoces. Mucha. Esa risa más bloquea, hermano. ¿No me lo conoces? ¿Yo? ¿Dónde me ponen? No. Siete. Un... Tú me has dicho, hermano. Tú me has dicho. A ver, a ver. Puta. Veinte. Veintitrés. Diecisiete. Diecisiete. Diecinueve. Ah, ¿por qué me gusta esto, hermano? Cuando estoy yendo, estoy conmigo. ¿Cuántos siete? Yo tengo... Cuarenta y dos. No, no. 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 No tiene. No tiene cabello. No tiene cabello. No tiene cabello. O sea, yo me puedo inserto. En la clínica San Juan. San Juan Bautista. Es grande. Es verdad. Es de final. Nadie quiere... Nadie tiene convenio. Utiliza el código de la Gamer. Permite poner un descuento. Al token, hermano. Habla, ven. Yo creo que tiene 23. No, usted tiene 31. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? No, no. Más menores. No miento. Esto es tu bola. Me cuido, hermano. Utilizo crema, todo. Habla. Va. Va a gastar en crema. Va a gastar en crema. Su caballo la va sin un apestado bombado. Dos semanas la misma era. Ni siquiera la va su ropa. Y la gente no está y te la da la mano. Te lo eche. No te la agresión hace cuántos no la hace. Ya, que me limpié las manos, por favor. Bueno, con este pantalón te vi la primera presentación, hermano. No, el pantalón es el mismo. La compré en Arequipa. No, de Arequipa. De Arequipa no te lavo. No, de Arequipa no te lavo. No, de Arequipa. Oye, yo. El bootle se mira. El bootle se mira. no, 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 eso si es cierto no, 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 no. no, 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 no. el que escucha, es, escúchame dile cuál es tu legado del hombre el hombre huele a caca él dice que el hombre no se tiene que bañar ni que se desodorante, nada, porque el hombre huele a caca claro, es humor la pobreza de la hora no se baña es también, también está por ahí, no se suela vaya, huevón, oye La Panamericana es lista de equipes. Mano, ¿qué hago? Estaba desesperado. Yape, mano. Yape, yape. Yape, yape. Yape, yape. Yape, yape, yape. Yape, 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 yape. Yape, 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 yape. Yape, yape. Oye, Mano, si te metes un 4K conmigo, yo pongo tu parte. Ya, no. ¿Continuas? No, 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 no. No, yo pongo tu parte, pero que se meto un 4K conmigo. No, 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 no. No, 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 no. Ay, 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 ay. Palte, hermano. Palte, voce, todo lo que uno hace para comerte, gente, gusta, mano. No, papá, todavía hay que seguir haciendo chiste. ¿Dónde vas a hacer tu primer directo? Todavía en eso gente Manolito Rojita Manolito Rojita Aquí está Sigan, apoyo, apoyo Micalata Micalata Micalata